Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí por mi canal y otra vez en el carro. Pues yo estoy aquí estacionada, voy a entrar a Cosmoprof porque voy a comprar un tinte a mi hijo. Hoy tengo deseo de hacerle un cambio de imagen, voy a jugar con su pelo y nada, estén pendientes y acompañen a entrar a la tienda, vengan conmigo. Vamos camino a Cosmoprof, mi hijo sigue usando máscaras, quiere seguir protegiendo y nada, eso es bueno, así que vamos para allá adentro. Ok, estamos para la casa, vamos a jugar con el pelo de mi hijo. Así que, uff, ya se me vibró el celular. Sorry, ¿se marearon? Ok, ahora nos vamos para casa. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, se ve bien natural. Para aquellos que quieran solamente levantar un nivel, dos niveles, perdón. Miren qué brown, súper natural. Yo les voy a aportar una foto de antes y después y van a poder comparar. Mira y recuerda, suscríbete a mi canal para que te entere cuando suba tu video. Gracias por ver el video.